Bajo el lema Infancia con Futuro, el Presidente de la República anunció que las cifras reveladas por la encuesta de desnutrición infantil, que durante un año aplicó el INE que en 20 mil hogares, permitió que el país pase del segundo país con mayor desnutrición infantil al cuarto. Apenas 28 meses de gobierno, los resultados de la medición indican que el problema se ha reducido en 3,5%. Más de la mitad de lo previsto. Dejar a un lado las diferencias políticas y poner en el centro de nuestras acciones el trabajo por su presente. Fue en el primer foro Infancia con Futuro cuando anunció que este trabajo para disminuir las cifras de desnutrición son el hito de su gestión. Estoy muy contento por los resultados de esta política de Estado en dos años y cuatro meses de implementación. Y servirán para evaluar la efectividad del Estado ecuatoriano. La ENDI otorga al país una herramienta invaluable para la toma de decisiones informadas y la implementación de políticas efectivas y sostenibles. La encuesta ENDI revela que en Ecuador el 20,1% de menores de dos años tiene desnutrición crónica infantil. El mayor porcentaje es la sierra que tiene el 27,7%, siendo las provincias con mayor índice. Chimborazo con el 35,1%, Bolívar tiene el 30,3% y Santelén el 29,8%. Para esto, según el presidente, se han invertido 650 millones desde mayo de 2021. Una cifra histórica, un récord y muy necesaria para cuidar a nuestros hijos y sus madres. Asimismo, el primer mandatario hizo referencia al bono que habría beneficiado a 62,000 madres. Las madres reciben un total de 1,980 dólares más atención y medicinas gratuitas. Para la generación de política pública aspiran a actualizar mensualmente las cifras de desnutrición crónica infantil.